Te decía que, por ejemplo, industrializó, repatrió los trenes, defendió el petróleo, tuvo un par de medidas interesantes, tuvo 10.000 cagadas, pero tuvo muchos aciertos que no tuvo ningún otro gobierno anterior ni posterior a él. En la dimensión de aciertos hubo un montón que un montón de personajes no los tuvieron. Hay gobiernos que han tenido, bueno, qué sé yo, y de hecho no fue lo mismo una presidencia que otra, ¿no? Porque tres veces llegó a ser presidente y no fue lo mismo nunca.